Muy buenos días, estamos aquí en la plaza principal de Río Verde porque estamos celebrando hoy el día de la Virgen de Guadalupe, luego de que anoche aquí en el templo parroquial de Santa Catarina de Alejandría se ofrecieron las tradicionales mañanitas y pues la misa que todos los devotos de la Virgen de Guadalupe esperan y también señalar que en el altar principal de Santa Catarina está también adornado de flores, muy bonito ahí el lugar, ahorita vamos a tratar de pasar, vamos a pasar al templo para que usted pueda apreciar en todas las dimensiones del altar que ha llamado mucho la atención como cada año, como cada año se realiza y pues vamos a dirigirnos hacia allá donde pues como cada año recibe una gran cantidad de visitantes, hoy todavía se va a celebrar la última peregrinación, la peregrinación central que va a salir de aquí a de Santa Catarina de Guadalupe hacia este templo parroquial donde será seguramente una gran cantidad de personas a las que vengan a visitarlo y vamos entrando aquí al templo, vamos a dar un recorrido pequeño con respeto para que usted aprecie la gran cantidad de flores con la que siempre se adorna el hogar y que ya los medios de comunicación han dado a conocer, pero que nosotros preferimos venirnos en el día central y ya, para que usted pueda apreciar un poco más, este es el acceso al templo parroquial, vamos a irnos y ver aquí, este lo que se llama, este es el templo, vamos a irnos y ver aquí, vamos a irnos a la mano, vamos a irnos y ver aquí, vamos a irnos si ahora vamos a irnos y ver aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.